Hola, bienvenida. Estuve investigando el aspecto educativo. Yo también, ya lo investigué. Mira, aquí hay una profundización del tema. El derecho a la educación dirigido a las personas sordas de distintas edades, en primaria, secundaria, universidades o tecnólogos, trata del acceso y la gestión o adecuación de necesidades continuas para garantizar derechos. Continuamos trabajando por los derechos de la comunidad sorda enmarcados en lo siguiente. El derecho al trabajo dirigido a las personas sordas, se trata de las personas que han adquirido un nivel profesional en distintas carreras, arquitectura, comunicación social, derecho, entre otras, y que a su vez han ingresado al mundo laboral. Por otro lado, se centra en la gestión de nuestra parte para que los que faltan lo consigan. El derecho a la comunicación reconoce la diversidad dentro de la comunidad sorda y su identidad frente a la lengua. Al usar español escrito, oralizar, o usar lengua de señas, y respeta cada manifestación argumentada en lo siguiente. Con esto, las personas sordas pueden levantar sus manos y usar la lengua de señas, en español escrito, u oralizar, viendo así las diferentes formas de comunicación como un derecho. La conducción de vehículos y su derecho recae en las acciones de FENASCOL en las que, desde 1984 hasta el 2021, se realizó incidencia ante el Ministerio de Transporte en donde no se tuvo respuesta. Recordamos entonces, con esta incidencia, el apoyo de la comunidad misma, en donde se realizó un plantón el 26 de marzo de 2021, y 500 personas sordas manifestaron la necesidad de obtener la licencia de conducción mediante la insistencia al Ministerio de Transporte. Allí se logró el reconocimiento y se expidió la siguiente resolución. Permitiendo así la licencia de conducción a la comunidad sorda, pero no es suficiente, seguimos incidiendo. Uff, ¿viste esa explicación? En el pasado, en 1984, en Colombia se reunieron por primera vez personas sordas de todo el país en una conferencia. Allí nacieron varias conclusiones y hasta la fecha han existido varios logros, rompiendo paradigmas de los oyentes hacia la lengua de señas y su negación, pero ha sido un proceso que, con el pasar del tiempo, ha ido acercando a los oyentes a la comunidad sorda y a la lengua de señas colombiana, logrando reconocimiento. ¿Y esto cómo se ha dado? Después ampliaremos y publicaremos más información. Ahora, vamos a ver inclusive la ceremonia... ... ... ... E ... ... Gracias.